No sé para qué me olvidaste, si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar La darme se ha puesto triste y yo prefiero ganar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no hiciste? No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar Me queda, me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y ya lo cerrado que te extraña Mi samba va a olvidar Mi samba vino conmigo, parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Que mal me hace recordar Mis manos ya son de barro En cuanto a prendar el dolor Y ahora que me falta el dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando, llorando Llorando de amor Llorando Ya quiero olvidar Mejor Que me da, me da Saber que al final Que este amor Ya no me da Nada Son de amor Son de amor En canción Una vueltas por mi guitarra Un acerrado que te extraña Mi samba para olvidar Un acerrado que te extraña Que vibración Un acerrado que te extraña Y vas a hacer sempre Gracias.